Hace cinco días en Nuevo Mundo se llevaron chicas menores de 11 años. ¿Por qué? ¿Por qué se van? Porque justamente sale a las cuatro y media de la mañana un bote. Antiguamente había bote que venían, que empezaron la ruta de Atalaya a Kirieti. No se veía eso, porque venían de día. Pero ahora, nuevas embarcaciones vienen a las cuatro de la mañana, cuatro y media de la mañana. ¿Lo escucharon? Dos menores de edad desaparecidas en un bote informal en horas de la madrugada con destino desconocido. Si lo tipificamos, estamos hablando de tráfico de personas y embarcaciones ilegales. Como señala el alcalde, los peligros que esto acarrea arriesga a nuestros menores hijos. Se están viendo piratas procedentes de Atalaya, Cepagua. Muchas personas caminan en el río sin DNI, caminan en el río llevando señoritas, jóvenes, niños de diferentes comunidades, de diferentes puntos de provincia, ya sea aquí a Bamba, ya sea Atalaya, con la finalidad de que nuestros hermanos para meterlo en la atención de bares. La solución se encuentra en tres frentes de acción, como indicó el gerente de desarrollo social, ingeniero Walter Bizarro. En el tema de la informalidad de transporte pluvial, están los horarios de navegación. Eso tenemos que regular. Segundo, uso e implementos de seguridad. Los que viajamos nunca nos han ofrecido un chaleco. No sabemos si el que conduce la embarcación, tiene alguna licencia, está entrenada, no se sabe. Si el transporte pluvial que brinda servicio tiene licencia de funcionamiento. Los protocolos de seguridad en esta etapa de emergencia sanitaria. Una parte importante radica en coordinar con la Municipalidad Provincial de la Convención y con la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones para formalizar las soluciones y no dejar que la informalidad crezca sin control. La Municipalidad debe adoptarse en coordinación con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Gobierno Regional para establecer reglamento pluvial y luego aprobarse para su cumplimiento. Según sus competencias, la Municipalidad sacará dos ordenanzas para fortalecer el plan contra el COVID-19 y otra para prevenir los posibles casos de tráfico de personas. Se van a emitir dos ordenanzas municipales. Uno, respecto a la emergencia sanitaria, el plan COVID. Eso nos tiene que ayudar a cumplir los transportistas y también los jefes de comunidades. En esta emergencia sanitaria se van a establecer algunos protocolos, los cuales tienen que cumplir. Y por otro lado, se va a emitir una ordenanza para la prevención y control de la trata de personas y la inseguridad ciudadana. Después de escuchar a los empresarios de transporte fluvial, la reunión en Nuevo Mundo finalizó con las decisiones de la comunidad nativa. El jefe Wilson Ríos expulsó a la empresa Grupo Cepagua para que no encalle en su puerta. Además, se propuso un horario de navegación para la zona norte de 6 de la mañana a 6 de la tarde. En lo rápido, se va a mantener de Atalaya a Quirigueto. Eso va a estar, se va a respetar esto, va a estar en la acta. De asociación de zapado, normal a camiseta. Normal, eso es un primer problema. Y tercer milenio, quedaría afuera, no va a estar autorizado, solamente va a estar listo en su ropa. El horario está de 6, ¿no? De 6 de la mañana, la salida. Finalmente, el jefe de dicha comunidad sugirió tres controles de embarcaciones. Miaría, Nuevo Mundo y Camisea. Carlos León, jefe de Relaciones Públicas.